La obra de teatro surgió de un encargo de Jordi Casanovas, que es dramaturgo catalán, que en aquel momento estaba dirigiendo la sala Flyheart, y me llama porque él había visto mi serie Pop Rapid de TV3, que es una sitcom con actuaciones musicales tipo The Young Ones que hice para TV3. Cuando estaba rodando la segunda temporada me llama y me dice oye, me encantan los Pop Rapid y me gustaría que escribieses algo para mi sala, que llevo la programación. Y entonces me dice lo que quiera. Y yo justo acabo de rodar y me pongo a pensar que puedo escribir y justo estaba en un momento en que me había llegado la noticia de un chico italiano en Barcelona que perdió el ojo en una manifestación con una pelota de goma y el tema me generaba muchas preguntas, veía que era un tema que daba juego, que a mí mismo me generaba una serie de preocupaciones que me apetecía indagar sobre ellas y a través de la ficción. Y me puse a escribir sobre esto en el tono de comedia que es el género en el que me muevo más cómodamente, en el que me siento más cómodo. ¿Pues la verdad, si te soy sincero, no? Es decir, seguro que sí y no soy consciente de ello, porque cuando escribes tú vas soltando cosas que tienes en la cabeza y historias seguro que hay. El personaje de Nacho, por ejemplo, me doy cuenta que tiene que ver, está ligado a esa serie Pop Rapid, que era una especie de sátira del mundo del moderneo y de los hipsters en Barcelona y entonces es un poco eso, pero con el añadido de que cuando hacía Pop Rapid todavía los hipsters no se habían politizado tanto y entonces aquí en El Rey Alberto sí que es un hipster politizado así como arquetipo básico y después pues vas un poco buscando evidentemente más cosas para que no se quede en el arquetipo y en el cliché. Y el personaje de antidisturbios, la verdad es que intenté hablar con algún antidisturbios pero me dijeron que no era fácil el diálogo con ellos y entonces al final me inspiré más en otro tipo de personajes que pensaba que podía, usé más la imaginación en este caso. También tenía claro que lo interpretaría a Alain Hernández, a Alain le conozco desde hace 10 años, hemos trabajado muchísimo juntos, entonces sé que puedo sacar y que esto a la hora de escribir va muy bien para poder hacer rápidamente una composición de personaje y saber qué es exactamente lo que buscas, te ayuda mucho. Alain buscamos un personaje que fuese hace mucho tiempo de eso, porque en realidad en la peli pocas indicaciones, me centré mucho en la puesta en escena porque la obra estaba dirigida y rodada y entonces como el texto es prácticamente el mismo, pocas cosas, pero tengo que hacer un esfuerzo de memoria para pensar los primeros ensayos didaterales que hace tres años. Pero vamos, yo creo que buscamos sobre todo, a mí lo que me interesa de su personaje es que sea un personaje que está, que él tiene una visión del mundo muy clara, entonces él tiene muy claras cuáles son sus verdades y lo que me interesaba es ir a través de la historia y ir destruyendo esas verdades y poner y dejarle una especie de crisis existencial por decirlo así y eso es lo que trabajamos, ese personaje que va perdiendo seguridad, que se va encontrando un poco perdido sin sus esquemas que de alguna manera se van destruyendo, se van agrietando y para mí es un símbolo un poco de lo que nos puede pasar a todos en estos momentos de crisis en los que está claro que el sistema se está agrietando también de alguna manera y no tenemos claro cuáles son las nuevas recetas. Entonces eso es lo que trabajamos, un poco esta sensación de perplejidad, de estupor y partiendo de, esto sería un poco el arco del personaje, partiendo de unas grandes seguridades, un personaje muy seguro de sí mismo que poco a poco las va perdiendo. En eso, bueno, a veces, también como a mí que nos conocemos de hace tanto tiempo, hay mucha complicidad y sabemos, la suerte que tengo son grandísimos actores y además son muy imaginativos, siempre están proponiendo. Entonces hay cosas de las que proponen que me gustan y hay cosas que les digo, no, esto me parece demasiado, vamos a bajarlo porque había que buscar, como tú dices, este equilibrio entre comedia y drama y tal, ¿no? Pero Miki, claro, ya el solo hecho de, de hecho, yo le dije que hiciese, que adoptase este defecto de adicción que tiene el personaje, un poco, un poco digo en coña para rebajarle un poco porque es guapo, alto, tiene toda la seguridad, Miki actor, digamos, y quería darle, ponerle esto un poco para, bueno, para ponerle un detalle al personaje que lo caracterizase y eso también Miki lo ha hecho, lo ha abordado en el sentido también de que, de que no, esto podría ser un gag de humor grueso, ¿no? Y en cambio Miki lo mantiene pequeño y lo mantiene en el drama también, ¿no? Es un defecto que tiene el personaje y ya está, ¿no? No, no. Más que lo que buscaba es lo que me pasaba a mí escribiendo, ¿sabes? O sea, es lo que te comento, que yo mismo no sabía exactamente muchas veces porque cuando, yo escribí una primera versión mucho más panfletaria, por decirlo así, como mucho más desde la indignación, ¿no? Y después me di cuenta que no, que había cosas que se podían poner en duda muy fácilmente y tenía el personaje del antidisturbios, al de Lidia, tenía varios personajes para poner en duda esos discursos, ¿no? Y a través del humor, porque el humor para mí es una herramienta que sirve para eso, ¿no? Para cuando tú contrapones dos visiones del mundo opuestas muchas veces eso lo que provoca es una tensión y una carcajada, pero al mismo tiempo te hace pensar, ¿no? Porque te hace poner en duda ideas que a veces tienes preconcebidas y que no te das cuenta de ellas, ¿no? Entonces, un poco las siguientes versiones del texto lo que hacía era poner en duda mis propios discursos, ¿no? Mis propias verdades que creía que tenía al principio tan claras, ¿no? Pues, un poco por encontrar esas respuestas que se resisten un poco, ¿no? Que se nos resisten un poco a todos, pienso, no sé. Yo lucharía un poco por lo que luchan ellos y lo que pasa es que creo que es importante saber, ¿no? Encontrar hacia dónde dirigirnos, ¿no? Y creo que esto es lo que quizá me inquieta más y lo que veo que es más difícil, ¿no? Teniendo en cuenta que es un poco lo que creo que se habla en la película, ¿no? Que es que todos representamos unos roles y tenemos una identidad y es muy difícil muchas veces salir de esta construcción identitaria que tenemos de nosotros mismos, cada uno de nosotros y acercarse a los otros, ¿no? Que tienen otra visión del mundo, ¿no? Y un poco creo que de esto habla la peli, ¿no? De estos problemas de comunicación, ¿no? Y después lanza toda esta serie de preguntas que a mí me surgían escribiendo y que de alguna manera no conseguí resolver, evidentemente. Y las lanzo, las abro para que la gente también piense en ellas, ¿no? Que me ayuda a encontrarlas, por decirlo así, ¿no?